Música Licenciado Andrés Manuel López Obrador Después de la lucha de tantos años Por fin llegó el triunfo Del pasado primero de julio del 2018 Y gracias a ello Nos sentimos orgullosos de usted Como nuestro presidente De este bello y querido México El primero de julio del 2018 Fue para nosotros la culminación De una larga lucha de más de 30 años De buscar el triunfo a través de las urnas Y pues muchas veces sufrir Sufrir derrotas por esas posiciones De la derecha internacional y nacional Ese día lo tenemos que recordar Como un hecho histórico Donde la gente creo que no se equivocó Tomó la mejor decisión Ahora nos toca poderla defender Ahora nos falta contribuir todos Dentro de lo que es la transformación De conciencias Para lograr llevar el país Hacia algo mejor Me siento orgullosa Por el licenciado Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente Que lo hemos apoyado desde el inicio Y actualmente lo seguiremos apoyando Saber que don Andrés Manuel López Obrador Había ganado Sentí alegría y emoción Y junto con mi familia Celebramos el triunfo Para un nuevo cambio Nos sentimos muy orgullosos y contentos Porque tenemos la dicha y satisfacción De que tendremos un cambio verdadero Participé en defensa del voto A pesar de tanto enemigo Y inseguridad El primero de julio de 2018 Se hizo realidad nuestro sueño De contar con un presidente Que fuera carne de nuestra sangre Y sangre de nuestra carne Que se nutriera con maíz criollo Que tuviera mentalidad y cultura mexicana Ahora es nuestra oportunidad De saciarnos de libertad y de justicia Con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Estoy muy segura De que el presidente Andrés Manuel López Obrador No nos va a defraudar Siempre he pensado Que es un hombre honrado Honesto Y lo ha demostrado Y lo va a demostrar De lo que es capaz Que viva la patria Que viva el amor y la paz Que viva la humildad Que viva el progreso de México México está contigo México te apoya ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!